Partieron, Carmico por fuera en la delantera, segunda Mara Azul, tercera por fuera Good Good Good, cuarta Golofina, quinta por fuera Nalala, Nalala al tercer lugar, cuarta queda Mara Azul por los palos, quinta Bancarella, sexta Golofina. Última ubicación para Good 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 con Santic y la delantera Carmico, segunda Good Good Good, tercera Nalala, cuarta Mara Azul, quinta ubicación Santic por fuera, sexta Bancarella, séptima Golofina, última Golway Girl, gira en la curva a corta distancia Good Good Good, está medio cuerpo de Carmico, tercera Nalala, dos, cuarta Bancarella, quinta Santic por fuera, sexta Mara Azul, están en tierra derecha, séptima Golofina, último lugar Golway Girl. Good 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 en la delantera con pescueso de ventaja, segunda Carmico, tercera Nalala, cuatro cuerpos, cuarta Mara Azul por los palos, quinta Bancarella, reacciona Carmico, van a enfrentar los 200 metros finales, Carmico nuevamente al primer lugar, segunda Good Good Good, tercera Nalala, tres cuerpos, cuarta Bancarella, Carmico con medio cuerpo de ventaja, trata de reaccionar Good 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 en los últimos metros, Carmico mantiene en la delantera, tres cuartos cuerpos, último metro gana Carmico, Good Good Good, tercera Nalala, dos, cuarta Bancarella, quinta, se ubica Golway Girl, sexta Mara Azul, séptima Golofina, última Santic.